¡Ay, Donnie! ¡Pero qué gusto! Ya me dejó solo mi familia, ya se me perdió. Es que llega a Souchi y se descontrola todo. Vamos a una fiesta, señor, los 80 años de la Casa del Actor. Pues muy contento, miren, hemos luchado mucho para que la casa siga existiendo, que siga teniendo medios económicos, gracias a muchos donadores que nos hacen el favor de ayudarnos. La ANDA ha tenido problemitas, pero ya se ha arreglado todo y la llevamos muy bien con este nuevo secretario general, Marcos Treviño. En fin, ya pasaron esos nubarrones anteriores y estamos muy contentos con esta fiesta. Señor, ¿cuál es su posición ahora que se hizo tanta polémica por las corridas de toros? Una de sus hijas en contra, la otra aparentemente a favor. ¿Qué piensa usted? Mira, ya lo he dicho varias veces, tengo una hija y tengo la otra. Y dice un dicho, cuando dos mulas se encuentran, nomás las patadas se oyen. Yo no puedo decir nada, yo nací entre toreros, mi hermano mayor era torero. Y nomás puedo decir una cosa, el toro de Lidia no es una vaca. Señor, ¿qué salud, cómo está usted? Pues bien, en regular tengo problemas con la vista, pero bien, pues estoy trabajando, bendito sea Dios. Estoy en la telenovela de Salvador Mejía, Vivir de Amor, que espero que esté triunfando como va. Muy contento, no me falta trabajo. ¿Y qué dicen estos comentarios a esta gente que, pues, dice que tal vez usted estuviera pasado por un tema de la memoria, de dimensión senil? No, tal vez es... Ay, no, y también le han dicho que ya estoy muerto cinco veces, que tengo, ¿cómo se llama? Una senectud, puras idioteses. No podría trabajar en una telenovela si tuviera eso, pero todo se les va a revertir. ¿Qué les dicen estas personas que han inventado esas injurias? El cielo es justo. A ver cómo les va, por su mala leche. Oiga, y yo acabo de llegar, pero estas declaraciones de Kate contra el Día del Amor y la Amistad y contra las corridas de toros, ¿qué le está pasando a Kate, señor? Oye, pues nada, es un ser humano que opina, que tiene sus propios pensamientos y ya la conocen, es muy definitiva en sus ideas y yo la respeto y la admiro también porque es una mujer muy valiente, que dice lo que piensa y yo la respeto y la admiro. Señor, pero usted cómo ve que justamente sea marco de muchas críticas, toda la gente lo critica por cada cosa que dice a su hija, ¿a quién? A su hija Kate, todo el mundo la critica justo por todos estos comentarios. Bueno, pero también hay mucho mundo que la admira, es lo mismo toreros y no toreros, ojalá si fueran los problemas del país y no como los que estamos viviendo, que esos sí son graves y ya no hablo más, ahí nos vemos. Gracias, señor.